Hola mis amigos como están, el capítulo 26 del señor de los cielos 8, ha estado bastante interesante como siempre, en el cual Ismael, que le consiguió información importante sobre Tracy Lobo, ya que encontró muchas cosas, y así termina el capítulo amigos, y bueno, en el adelanto del próximo capítulo, vemos que las personas que perseguían a Mecha de la Cruz para matarla anteriormente, todavía continúan merodeando la zona de Mexicali, y vemos que Mecha de la Cruz, está en peligro, Aurelio la llamara para preguntar como se encuentra, y esta le dirá que está en peligro, y vemos que alguien se acerca a Mecha, con un arma, y al parecer este le disparará a Mecha, y quizás esta pierda la vida, o quizás Mecha con el arma que tenía en sus manos, acabe con esta persona y se salve, para reencontrarse con Aurelio en el próximo capítulo, para mi va a suceder eso amigos, ustedes díganme que opinan, Mecha no va a morir, ya que todavía se tiene que conocer con la familia Casillas, así que bueno amigos, van a estar bastante interesante amigos los capítulos que se vienen, esperemos que así sea, no se olviden suscribirse así no se pierden ninguna nueva información de los capítulos, que cada vez se pone más interesante, y bueno, nos vemos en la próxima, bendiciones, hasta pronto que Dios los bendiga y saludos.